muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal y es que ya estamos en el año 2023 después y casi 23 años del lanzamiento de playstation 2 que se lanzó el 4 de marzo del año 2000 y aparte de que creo cualquier persona que haya jugado a una videoconsola no creo que no la conozca y siendo en la actualidad la consola más vendida de la historia en el año 2023 siguen saliendo novedades para esta gran consola que nunca será abandonada por la comunidad tras el reciente lanzamiento de strem elite bot plus tenemos un menú xmb muy parecido al de psp o ps3 la cual desplazándonos por los iconos del menú podremos ejecutar diversas aplicaciones playstation 2 en el año 2023 es capaz de ejecutar juegos mediante usb o disco duro externo con una gran compatibilidad gracias a o pl y también gracias a popsy x y strem elite bot plus podremos lanzar juegos de ps1 desde el propio menú algo cómodo e increíble gracias al potencial de lua está por venir seguro muchísimas cosas interesantes para nuestra playstation 2 y como ejemplo tenemos smasher una aplicación donde podremos testear los botones crucetas y analógicos de nuestro mando de playstation 2 si el inmenso catálogo de juegos de playstation 2 no te es suficiente podrá jugar a emuladores sistemas retro como sega master system sega genesis nintendo nes super nintendo o incluso neo geo cd aunque algunos emuladores no tienen un funcionamiento perfecto vamos a ver Gracias por ver el video. 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 En el año 2023 siendo una Playstation 2 una consola común y con un precio bastante económico es una muy buena opción de compra si nunca la has tenido. Como has visto tiene muchas posibilidades y es una consola eterna.